Hemos estudiado las áreas de conocimiento, gestión de la integración del proyecto y gestión de los interesados del proyecto. La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección del proyecto. El área de conocimiento, gestión de la integración del proyecto, utiliza seis procesos directivos, de los cuales dos pertenecen al grupo de seguimiento y control y uno pertenece a cada uno del resto de grupos de procesos. Pertenece al grupo de inicio el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto. Este proceso coordina los dos procesos del grupo de inicio. Pertenece al grupo de planificación el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Este proceso coordina los 24 procesos del grupo de planificación. Pertenece al grupo de ejecución el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Este proceso coordina los ocho procesos del grupo de ejecución. Pertenece al grupo de seguimiento y control los procesos monitorear y controlar el trabajo del proyecto y realizar el control integrado de cambios. Estos dos procesos coordinan los once procesos del grupo de seguimiento y control. Y por último, pertenece al grupo de cierre el proceso cerrado el proyecto o fase. Este proceso coordina los dos procesos del grupo de cierre. Desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la asistencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. El resultado de este proceso se plasma en el acta de constitución del proyecto. Es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador que autoriza formalmente la asistencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para poder asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Es el proceso de definir y preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y planes secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto. El resultado de este proceso se plasma en el plan para la dirección del proyecto. Es el documento que es el documento que describe el modo en el que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. Integra y consolida todas las líneas base y planes secundarios. El PMBOOK define tres líneas base. Línea base del alcance, línea base del cronograma y línea base de costos. También define el PMBOOK 13 planes secundarios. Plan de gestión de los cambios. Plan de gestión de la configuración. Plan de gestión del alcance. Plan de gestión de los requisitos. Plan de gestión del cronograma. Plan de gestión de los costos. Plan de gestión de la calidad. Plan de mejora del proceso. Plan de gestión de los recursos humanos. Plan de gestión de las comunicaciones. Plan de gestión de los riesgos. Plan de gestión de las adquisiciones. Y plan de gestión de los interesados. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. Así como de implementar los cambios aprobados con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Se obtiene entregables y datos del desempeño del trabajo. Este proceso produce también actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y de la documentación del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Se obtienen datos de desempeño del trabajo y solicitudes de cambio. El proceso produce también actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y de la documentación del proyecto. Realizar el control integrado de cambios. Es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto. Y comunicar las decisiones correspondientes. Se obtienen solicitudes de cambio aprobadas, que implica registrar los cambios y actualizar el plan para la dirección del proyecto y la documentación del proyecto. Cerrar el proyecto o fase. Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos para poder completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. En este proceso se realiza la transferencia del producto, servicio o resultado final. El proceso también produce actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Bien, hasta aquí el resumen del área de gestión de la integración del proyecto. A continuación vamos a seguir con el resumen del área de conocimiento, gestión de los interesados del proyecto. La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos, organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Para analizar las expectativas de los interesados y sus impactos en el proyecto y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones de la ejecución del proyecto. El área de conocimiento de gestión de los interesados del proyecto utiliza cuatro procesos directivos, de los cuales uno pertenece a cada grupo de procesos excepto el grupo de cierre. Pertenece al grupo de inicio el proceso identificar a los interesados. Pertenece al grupo de planificación el proceso planificar la gestión de los interesados. Pertenece al grupo de ejecución el proceso gestionar la participación de los interesados. Y pertenece al grupo de seguimiento y control el proceso controlar la participación de los interesados. Identificar a los interesados. Es el proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto. Así como de analizar y documentar información relevante a sus intereses, participación, dependencias, influencias y posible impacto en el proyecto. El resultado de este proceso se plasma en el registro de los interesados, que contiene todos los detalles relacionados con los interesados identificados, incluyendo entre otros, información, identificación, clasificación, etc. Planificar la gestión de los interesados. Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Con base en el análisis de sus necesidades, intereses y posible impacto en el éxito del proyecto. El resultado de este proceso se plasma en el plan de gestión de los interesados, que es un plan subsidiario del plan de la dirección del proyecto. E identifica las estrategias necesarias para involucrar a los interesados de manera eficaz. El plan de gestión de los interesados puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general en función de las necesidades del proyecto. Este proceso produce también actualizaciones a la documentación del proyecto. Gestionar la participación de los interesados. Es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades, expectativas en el momento en el que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. Se obtienen registros, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Controlar la participación de los interesados. Es el proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias de los planes para poder controlar a los interesados. Se obtienen información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto y a los activos de los procesos de la organización. Bien, hasta aquí el resumen de este tema. En el siguiente módulo veremos el área de conocimiento, gestión del alcance del proyecto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te quieres hacer? Másiteras en mis planos.